Sigue la música imparable, aquí en la cabaña del Ciccas, Adelante Gerson Y todo el mundo, si lo sabe, vamos cantándola, vamos cantando los chibotes Arriba la mano Y todo el mundo, si lo sabe, vamos cantando los chibotes Y todo el mundo, si lo sabe, vamos cantando los chibotes Y todo el mundo, si lo sabe, vamos cantando los chibotes Y todo el mundo, si lo sabe, vamos cantando los chibotes ¡Bienvenidos a la cabaña del Ciccas! ¡Dos! ¡Oh, señor! ¡Bate! ¡Se va a dar el río del cielo! ¡Ya no quiero más recibir! ¡Sí! ¡Bate! ¡Beluz! 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 Para todo el mundo ¡Beluz! 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 La palma está arriba y arriba y arriba y arriba y arriba La palma está arriba y arriba y arriba y arriba y arriba El mix sigue Número 3 Y el mundo vuelve a ser como ayer Y el tiempo vuelve a ser como ayer, como aquellos días en que yo vivía, tu amigo y yo, la madre mía, como aquel entonces, tan solo era un niño, y en esa pobreza, que feliz yo era el viento, vuelve a ser como ayer para sentir el comienzo de mi vida, el comienzo de mi vida. ¡Vamos, chimpote! Soy como el amor que muere, voy hacia el camino de mi destino, soy como el amor que muere. Voy hacia el camino de mi destino, cuando llevo dentro de mí, no es triste, mi sanción. Soy como la piedra, soy como la noche, mi postura, voy bonita, siento al viento, empurecer. Soy como la piedra, soy como la noche, mi postura, voy bonita, siento al viento, empurecer. Señor, ten piedad de mí, y te guíbrame del mar. Señor, ten piedad de mí, tengo fe y líbrame del mar. Señor, ten piedad de mí, tengo fe y líbrame del mar. Señor, ten piedad de mí, que me ame a mí, que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 no. Eso no, 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 no. Tú eres así, ¿para qué quiero? Tú eres así, ¿para qué quiero? Busco un amor, busco una mujer que me quiera a mí, que me quiera a mí. Busco un amor, busco un amor, busco un amor, busco una mujer que me quiera a mí, que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, que no me saque la vuelta, eso no, 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 no. Mujeres así, ¿para qué quiero? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Arriba la mano, Chimbote! ¡Epa! ¡Así! ¡En el escenario! ¡Wanda vive el gitano! ¡Toni! ¡Oyeme, Elmer! ¡Riseño! ¡Síganme! ¡En van a los amigos! ¡Tapollos a la brasa! ¡El punto del sabor! ¡Ponso! ¡Arriba DJ! ¡Señoras y señores! ¡Amaravidad! ¡Viva la noche, súper espectacular! ¡Seguida Plus para ti! ¡Homilia, viva! ¡Epa! Mientras te amo, se olvidarme del dolor, y sentir todo el calor, de tus caricias, soy un gobierno sin libertad, atrapado entre tu piel, y tu sonrisa. Mientras te amo, mientras te amo, me siento bueno, y creo de nuevo, en la vida. Mientras te amo, me da la fantasía, me llena de armonía, me hace más tu mano. Mientras te amo, mientras te amo, mi amor, mientras te amo. ¡Seguiditos, pedacitos, picaditos, de la producción 1 y 2 de la caballa de Segas. Y ahora lo incluimos en la producción número 3 Número 3 Y lo vamos a chimpote Óyeme, señorita, plus Máñez El amor que sentía por ella quiere volver Ella piensa que puede ser dueña de mi cariño otra vez Y noche El amor que sentía por ella quiere volver Ella piensa que puede ser dueña de mi cariño otra vez Equivocada 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 Equivocaste otra vez Equivocada 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 Equivocaste otra vez Ahora Otro éxito que nace aquí Y seguimos recordándolo Díselo Juan David Ese es el amor que sentía por ella Y vamos gozando chimpote Salud Salud ¿Por qué no contentas? Quiero escuchar tu voz Salud 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 ¡Suscríbete! 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 Hoy me enteraron de tu partida Y que pronto te buscarán Y que tu amor vuelve una vida Y que tú vas a ir con mi amor Porque me gusta que te quieras Si te vas a dar no dar Y que tu amor vuelve una vida Porque me gusta que te quieras Si te vas a dar no dar También te siento tu amor Y que tú vas a dar no dar Y que tú vas a ir con mi amor Porque te estoy aquí Hoy me enteraron de tu partida Y que tú vas a ir con mi amor Y que tú vas a ir con mi amor Bienvenidos a la gozadera La producción número 3 Y la agrupación tropical En Sejas Y la producción número 3 ¡Tres! 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 Arriba la mano Chimote ¡Tres! 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 Música 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 Con cariño para ti, Chimote, desde la cabaña de Cejas, esta es la producción número 3 Música 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 ¡Gracias!